En esta mañana nosotros estuvimos Considerando los capítulos introductorios del libro de Job y viendo al Dios soberano de Job Y pudimos nosotros allí ver como en medio de la aflicción y de la tribulación de este siervo de Dios Con lo dolorosa que fue esa situación de aflicción que llegó a su vida Tanto con la pérdida de sus bienes, de sus familiares y de su propia salud Nuestro Dios estaba mostrándose a sí mismo soberano, glorioso Y la lección que derivamos de allí, del hecho de cómo nuestras vidas están en manos de Dios Nosotros queremos continuar con este tema esta tarde Y considerar los capítulos finales del libro de Job una vez más Y ver como esto nos enseña a enfrentar nuestras pruebas y aflicciones Con actitudes correctas y propias de un hijo de Dios Decía Spurgeon que no hay atributo de Dios más consolador para sus hijos Que la doctrina de la soberanía de Dios No hay atributo más consolador El saber que Dios reina y que no hay nada que escape a su control Saber que Dios está a cargo Debe producir una gran diferencia de actitud en medio de la aflicción Porque la otra opción que nosotros tenemos es Pensar que hay cosas que escapan a su control Y si algo escapa al control de Dios Entonces 10 cosas pueden escapar a su control Y si 10 cosas pueden escapar a su control ¿Por qué no 100 o 1000? Y si 1000 pueden escapar a su control Nos preguntamos que tan seguros estamos En un universo donde tantas cosas pueden ocurrir Y puedan estropear los planes que Él se ha trazado para con su pueblo Que puedan echar a perder los sueños que tenemos De pasar una eternidad con Él Si Él no puede ejercer control y dominio absoluto sobre todo el universo ¿Qué impedirá que ese ser tan maligno como Satanás No se salga con las suyas cuando Él trata a los hijos de Dios Para devorarlos como un león rugiente Para destruirnos para que caigamos como Judas No sabemos que nuestro Dios reina Que nuestro Dios es soberano Y podemos estudiar pues la vida de este siervo de Dios Y ver la lección central que tiene este libro Una lección para nosotros poner en lo profundo de nuestro corazón Y vivir día tras día con esta perspectiva en mente Vimos como Job reaccionó piadosamente Que en un inicio Él pudo adorar a Dios En medio de una aflicción tan dura Pero también sabemos por lo que seguimos leyendo en el libro Que esta aflicción fue larga para Él Y que la longitud de esta aflicción Le hizo flaquear y caer Y Él dijo cosas que Él no debió haber dicho Él reaccionó en momentos Como si estuviera defendiendo su justicia Por encima de la justicia de Dios Y esos diálogos están allí en el libro Para nuestro aprendizaje y nuestra lección Que el reaccionar inicialmente bien ante una aflicción No garantiza que nosotros seguiremos reaccionando piadosamente Y que la perspectiva de la soberanía de Dios Debe continuar en nosotros, en nuestro corazón Si de veras vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios El diálogo de Job con sus amigos Se encuentra en los capítulos 3 al 31 Y luego las palabras del más joven Elihu de los capítulos 32 al 37 Que fue quien habló con mayor cordura de todos los amigos de Job Y en esos diálogos encontramos aún expresiones de Job Cuando Él maldecía el día de su nacimiento Él maldecía su vida Pero es que el día en que yo nací La noche en que se dijo Varón es concebido Job 3.3 O en Job 3.11 ¿Por qué no morí yo en la matriz O expiré al salir del vientre? O en el versículo 20 ¿Por qué se da a luz al que sufre? Y vida al amargado de alma ¿Para qué me hicieron venir a este mundo? Si lo que encontraré es aflicción O como dice en el versículo Capítulo 6, versículo 14 Las flechas del Todopoderoso Están clavadas en mí Dios lanzó las flechas Para atraparme con su soberanía Y nosotros podemos reaccionar Ante esos envíos de flechas Que Dios en su soberanía nos manda Y pelear contra un Dios soberano Se dice que lo que hay detrás De el libro de literatura Moby Dick No es más que la ilustración De alguien que abominó La soberanía de Dios Y lo ilustró como una gran ballena blanca Que se propuso perseguir Hasta tratar de destruir Lo cual era un imposible Esa ballena lo que iba a hacer Era destruirlo a él Todo hombre que intente Luchar contra el Dios soberano Será afectado No tendrá victoria Pues Job reaccionó De una manera pecaminosa En estos cuestionamientos En estas luchas Y en estas dudas Que él tuvo Quien me diera Que mi petición se cumpliera Que Dios me concediera Mi anhelo Que Dios consintiera En aplastarme Que soltara su mano Y acabara conmigo Dice Señor Tú eres todopoderoso Que nada detenga su mano Y termine de aplastarme Esa fue la reacción de Job Llegó a decir Mis ojos no volverán A ver el bien Y él pecó contra Dios Al decir eso Expresó también No refrenaré mi boca Hablaré en la angustia De mi espíritu Me quejaré En la amargura de mi alma Y luego en otro momento Él se preguntaba Si en algún momento Él había pecado Claro que había pecado En algún momento No se hacía sacrificios Él mismo Por los pecados De sus propios hijos He pecado Que te he hecho a ti O guardián de los hombres Porque él me quebranta Con tempestad Y sin causa Multiplica mis heridas Hastiado estoy de mi vida Daré rienda suelta A mi queja Hablaré de mi amargura En ese estado Cayó Este siervo Del que hablábamos También esta mañana Que reaccionó También Según lo que veíamos Esta mañana Y eso nos muestra Cómo El paso del tiempo De una aflicción Puede afectarnos De tal manera Que caigamos En estos mismos pecados De Job Pero observen Job sabía Que Dios Es soberano Job no estaba diciendo Es que esto Se le escapó Al control de Dios Él se estaba Quejando Contra el Dios Soberano Él reconoció Su soberanía Al principio Y seguía Manteniendo La soberanía De Dios Él mismo Él mismo dijo Si alguno quisiera Contender con él No podría contestarle Ni una vez Entre mil Eso decía Job En el capítulo 9 ¿Quién le ha desafiado Sin sufrir daño? Él mismo lo decía Él es el que remueve Los montes Y estos no saben Cómo Cuando los vuelva Los vuelca En su furor El que sacude La tierra De su lugar Y sus columnas Tiemblan Esos temblores De tierra De esta misma semana Como en Costa Rica Dios está En control Luego nosotros Encontramos Los discursos De Elio Los discursos De Elio No voy a A detenerme Por razones De que También tendremos La meditación De Santa Cena No voy a poder Desplayarme En cuanto a esto Pero como les decía Elio fue quien Habló con mayor Cordura De todos Los amigos De Job Y una de las cosas Que vemos En esta sección Es que Elio Reconoce La soberanía De Dios En el Versículo 13 Del capítulo 33 Él dice Porque él No da cuenta De ninguna De sus razones Él es soberano Él actúa Como él quiere Independientemente Job cayó En atribuir Injusticia En Dios Pero Elio Defiende A Dios De tildarle Ninguna injusticia Él dice Él dice Porque Job Ha dicho Yo soy justo Pero Dios Me ha quitado Mi derecho Job estaba lanzando Una acusación Y Elio Está defendiendo A Dios Ante esas palabras De Job Defiende Esa integridad En Dios Él dice Escuchadme Hombres de entendimiento Lejos esté De Dios La iniquidad Y del todopoderoso La maldad Él paga Al hombre Conforme a su trabajo Y retribuye A cada cual Conforme a su conducta Dice Warren Wilsby Un Dios Injusto Es algo Tan impensable Como un círculo Cuadrado O un triángulo Redondo Pero nuestro Dios No es injusto Job Decía Hay injusticia En lo que me está pasando Pero es imposible Que nuestro Dios Actúe en injusticia El problema de Job Es que Job Empezó a ver a Dios Cada vez más De su mismo tamaño Ese Dios Tan glorioso Y tan grandioso Que vimos Que él observó Al principio De su aflicción Empezó a reducirse A medida que él Se enfrentaba A esta larga aflicción Empezó a reducirse De tamaño Y se atrevió A cuestionarle Pero el Iú dice No, 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 no Es aquí que Dios Es grande Pero no desestima a nadie Capítulo 36 Versículo 5 Es poderoso En fuerza De sabiduría Y el Iú se propuso Defender a Dios En medio De todos estos ataques Y en ese contexto Él habla De que Dios Es soberano Sobre todas las cosas En el capítulo 36 Al final Él habla De como Dios Controla cada gota De agua El vapor De las lluvias Donde caen Las lluvias De las nubes Y luego En el capítulo 37 El principio Nos muestra Que Dios Controla la tormenta Eléctrica Capítulo 37 6 al 10 Enseña que Dios Controla Gobierna Las tormentas De nieve En el capítulo 37 Versículos 11 Al 13 Nos dice que Dios Controla las lluvias Y en los versículos 14 al 18 Que Dios Controla las tormentas En sentido general Esto es el Iú Defendiendo a Dios Diciendo Dios Es soberano Él controla Todas las cosas Y luego Entonces llegamos A los capítulos 38 y 41 Ya no es Job hablando Ya no es Sofar O Bildad Hablando No es el Iú Dios habla aquí Dios habla aquí La parte Crucial Del libro Cuando Dios Habla A Job Porque siempre Es más importante Lo que Dios Tiene que decirnos A nosotros No lo que nosotros Tenemos que decir A él Y esa porción Del libro De Job Es la porción Más larga En toda la Biblia En la que vemos A Dios mismo Hablando El lugar Donde Dios Habla Por más Mayor longitud Y que Encontramos Vemos A Dios Llamando A Job A capítulo Nosotros tendemos A ver El libro De Job Como un libro De consolación Y ciertamente Hay consolación Pero no De la manera Como el hombre Se lo imagina La consolación No viene Porque vemos A Dios Pasándole La mano A Job La consolación Viene Porque vemos En el libro A un Dios Que es soberano Este hombre Lo había perdido Todo Este hombre Había perdido Su salud Había perdido Todos sus bienes Había perdido Todos sus hijos Y Dios Nos apareció Aquí Para pasar En la mano Él llamó A Job A capítulo Él Confrontó A Job El asunto No es Que la aflicción De derecho Y libertad Al hombre Para cuestionar Los caminos De Dios Una de las reacciones Que algunas personas Tienen A la hora De la aflicción Es que sienten Que eso les da Licencia Y libertad Para quejarse Para expresar Que lo que están Sobrecargando Es demasiado Grande Para ellos Que ellos No lo merecen En algún lugar Tiene que haber Un error Y al final Es Dios Quien está siendo Acusado Y ellos Cuestionan A Dios O cuestionamos A Dios Pero lo que Dios Está diciendo Aquí a Job Job No es tu posición Cuestionar Mis caminos Yo soy Quien hago Las preguntas Y tu Debes responder Yo soy El que tengo El derecho De preguntar No me pongas A mi A tener que Responderte Tus inquietudes Porque de hecho Dios no le respondió Sus inquietudes Dios le hizo Más preguntas Eso fue Lo que realmente Ocurrió Dios es Soberano Su conocimiento Y su sabiduría Son infinitos No podremos Comprender Lo que Él está Haciendo Cuando Nos encontramos Frente Y somos Testigos A las Aflicciones Que vivimos Día a Día Uno siente Como que Esa semana Uno la ha Vivido En la Funeraria Y no ve Por qué Tanta Aflicción Por qué Tanto Dolor Sean Cosas Agradables O No Tenemos Que Descansar En las Manos Del Dios Soberano Y no Tenemos A veces La menor Idea De por qué Suceden Las Cosas Pero Pero la Forma En que Dios Habla Con Job Nos Muestra Que Su Soberanía Implica Que Él No Tiene Que Rendirnos Cuentas A Nosotros No Tiene Que Darnos Explicación De Lo Que Ha Hecho Ni De Lo Que Está Haciendo Ni De Lo Que Va Hacer Una Expresión Bíblica Que Nos Dice Nos Da Una Idea De Esto Es Que Él Hace Las Cosas Bonita De Decir Que Él Hace Lo Que Él Quiere Por Eso Es Dios Y Quien Es Que Hace Las Preguntas Dios Es Que Hace Las Preguntas Ustedes Se Imaginen Que Ustedes Tengan Un Episodio Frente A Frente Con Dios Haciéndole Todas Las Preguntas Que Dios Le Hizo Aquí A Job Dios Le Está Diciendo A Job Job Tú Puesto A Criticar La Forma Como Yo Estoy Haciendo Las Cosas Se Supone Que Tú Tienes Mucha Sabiduría Y Mucho Conocimiento Como Tú Sabes Tanto Job Yo Tengo Un Examen Cito Que Yo Tengo Tengo Un Examen De Zoología Tengo Examen De Geología Yo Te Voy A Dar Algunos Exámenes Para Ver Que Tanto Que Tú Sabes Mucho Tú Tú Eres Capaz De Cuestionar Mis Caminos Tú Eres Capaz De Mejorar La Forma Como Yo Estoy Haciendo Las Cosas Así Que Busca Papel Y Lápiz Vamos A Vamos A Contestar Algunas Preguntas Lo Primero Que Dios Le Dice A Job Es Que Yo Soy Quien Gobierna La Tierra Yo Soy Quien Gobierna La Tierra Donde Estabas Tú Cuando Yo Fundaba La Tierra Trásmelo Saber Si Tú Tienes Inteligencia Versículo 4 Del Capítulo 38 Quien Ordenó Sus Medidas Si Tú Lo Sabes Tú Sabes Cuánto Es En Kilómetros O Si Tú Quieres Dímelo En Millas Cuánto Mide El Universo O Quien Extendió Sobre Ella El Cordel Y Donde Estaban Fundadas Las Bases Donde Esto Se Aguanta No Los Hombres Han Llegado A Pensar Que Ha Habido Elefantes O Atlas Aguantando El Mundo Quien Puso Su Piedra Angular Cuál Es La Piedra Clave Que Sostiene Todo Esto También Les Dice Que Dios Gobierne El Mar Y Sigue Haciéndole Dios Preguntas Quien Encerró Con Puertas El Mar Cuando Se Derramaba Saliéndose De Su Seno Cuando Puse Yo Nubes Por Vestidura Suya Y Por Su Faja Oscuridad Y Establecí Sobre Él Mi Decreto Le Puse Puertas Y Cerró Y Dije Hasta Aquí Llegarás Y No Pasarás Adelante Y Ahí Parará El Orgullo De Tus Olas Dios Le Dice Límite Al Mar Que Nosotros No Lo Controlamos Ese Mar Que Se Puso Obrado Cuando Vino La Tormenta Isaac Dice Yo Soy Quien Controlo Eso Yo Le Pongo Límite Se Comporta Como Un Orgulloso Yo Le Digo Hasta Ahí No Más Dios Le Da Ordenes Al Mar Job Tú Sabes Cómo Es que Yo Hago Eso Respóndeme Job Si Dios Te Hace Diez Preguntas Como Es Señor No No Puede Tira Una Curva Me Quemé Pero Dios No Se Para Ahí Recuerden Que Este Hombre Perdió Sus Bienes Perdió Sus Híros Perdió Sus Siervos Perdió Su Salud Su Esposa Está En Contra Le Dice Que Maldiga Dios La Aflicción Es Larga Y Dios Le Está Haciendo Preguntas A Él ¿Qué es lo Que quiere Dios Hacer Con Job Dice Mira Quien es Que Gobierna El Sol Versículo 12 Has Mandado Tú A la Mañana En Tus Días Has Mostrado Al Alba Su Lugar Eres Tú Quien Le Dice Mira Sal Por Aquí Sol Acuéstate Por Allá Por Donde Va El Camino De La Habitación De La Luz Versículo 19 Y Donde Está El Lugar De Las Tinieblas Para Que Las Lleves A Sus Límites Y Extienda La Sena De Tu Casa De Su Casa Tú Lo Sabes Oigan El Lenguaje De Dios No 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 Hacemos ironía aquí en esta forma como Dios le habla a Job Tú lo sabes como es que eso pasa porque tú sabes mucho Job Tú no estás dispuesto a cuestionar de por qué esta aflicción ha llegado a tu vida ¿Por qué a ti, por qué a ti te ocurren estas cosas? ¿Por qué, por qué a ti te tocó tu matrimonio? ¿Por qué a ti te tocó un hijo de esa forma? ¿Por qué a ti un vecino como el que tú tienes? ¿Por qué, por qué? Pensamos que no lo merecemos Por eso Dios pregunta, tú lo debes saber porque tú sabes mucho Respóndeme mis preguntas Job Dios le dice que el control del granizo, versículo 22 Que Dios gobierna la lluvia y los relámpagos, versículo 24 ¿Por qué camino se reparte la luz? Dime, trázame por dónde es que va a caer el próximo rayo Vamos, trázame, por dónde es que va a caer, dímelo ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos Haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre Para saciar la tierra desierta e inculta Tiene la lluvia Padre ¿Quién engendró las gotas del rocío? Job responde Dios le dice que el control a la formación del hielo, versículos 29 y 30 ¿De qué vientre salió el hielo Job? Dímelo Dios le dice también que el gobierna las estrellas y los planetas y las constelaciones Versículos 31 al 33 ¿Podrás tú atar los lazos de las pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? Que le digan ahora a un científico eso Como quiera lo deja a boca abierta Imagínense en esa época Dios dice que los rayos le obedecen cuando él da órdenes Como si le estuviera dando órdenes a un animal Ven aquí, echa para allá Versículos 34 Alzarás tú a las nubes tu voz Para que te cubra muchedumbre de agua Ven lo que le está diciendo Dios a Job aquí Mira llama a la nube Ven Ven Dile a la nube que aquí, aquí, una agüita aquí Bobby Bobby, Bobby Hermanos nos reímos Pero eso es lo que le está preguntando Dios a Job Eso es lo que le está preguntando Dios a Job Alzarás tú a las nubes tu voz Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan Y te dirán ellos Eh aquí voy, ya voy aquí ¿Saben qué es lo que Dios le está diciendo a Job? Tú eres un fresco Tú eres un atrevido Para cuestionar mis caminos Y mis acusaciones en el universo ¿Quién eres tú Job? Un capítulo entero en eso No, no fue uno, no Fueron cuatro Cuatro en cuatro capítulos en eso Job no puede responder ninguna de las preguntas Dios no se concentra en la aflicción de Job Había algo más importante que la aflicción de Job Había algo más importante a que Job había perdido sus diez hijos Oigan esto hermanos Había algo más importante a que todos sus criados se habían muerto Excepto lo que fueron a contar en las noticias Había algo más importante que todos sus bienes Job tenía que saber más importante que su salud es la soberanía de Dios Que Dios es soberano De que Job debió defender el honor y la reputación de Dios por encima de todo Job hay cosas más importantes que tu propia enda Hay cosas más importantes que tu propia familia Hay cosas más importantes que tu propio bienestar Job estás equivocado cuando cuestionas mis caminos Tú no sabes nada Job Hermanos ¿Quién es el que sabe? Dios es el que sabe No nosotros Un escritor inglés visitó la casa de su amigo Henry James Un novelista americano Y este escritor Vio un ave disecada grande En la casa de su amigo Y le preguntó que era Y el amigo le dijo eso es una cigüeña Y él le respondió Esa no era la idea de cigüeña que yo tenía en mi mente Y su amigo le respondió Pero aparentemente si era la idea que Dios tenía Y puede ser que nosotros digamos lo mismo con respecto a algunos asuntos de la vida Esa no era la idea de matrimonio que yo tenía Esa no era la idea de los hijos que yo iba a tener Esa no era la idea de la vocación y el trabajo de lo que yo me iba a pasar a mí Cuando yo me dedicara a esta profesión Pero era la idea que Dios tenía de lo que iba a hacer Porque ha pasado exactamente lo que él había diseñado que ocurriera Porque Dios es el que sabe y no nosotros Dios le estaba diciendo a Job Job ¿Realmente tú piensas que sabes cómo se debe manejar tu vida? Porque realmente no podrías manejar ni tu vida ni por un segundo Si yo la dejara en tus manos Y hermanos la verdad es que nosotros no podemos Debemos alegrarnos de que no podemos tener la vida en nuestras propias manos Porque la dañaríamos Nos debemos alegrar de que está en las manos de Dios Dios entonces De geología le da una lección de zoología Y empieza a hablar de animales El león 38, 39 y 40 Los cuervos 38, 41 Las cabras monteses 39, 1 Las ciervas 39, 1 al 4 Los asnos 39, 5 al 8 Los búfalos 39, 9 al 12 El avestruz 39, 13 al 18 El caballo 39, 19 al 25 El gavilán 39, 26 El águila 39, 27 al 30 Con 2 y 3 animales no era suficiente Pero Dios le pregunta Dime ¿Qué tiempo le damos a la preñez de tal animal? A ver si tú sabes Dice Dios Yo soy el que determino cuánto tiempo durará el embarazo de cada animal Pero dime Tú me aconsejaste cuando eso pasó Tú me tuviste que decir No, no, no le pongas tantos meses Ponle tanto ¿Cuál era el propósito de un examen de zoología para Job? Hermanos evidentemente impresionar a Job Con la grandeza de Dios Con la soberanía de Dios Con el poder de Dios Y con el cuidado providencial de Dios Sobre toda su creación Dice yo muevo las nubes para donde yo quiero Y yo formo al animal como yo quiero ¿Sabe por qué es que tiene la cebra tantas rayas? Porque yo la hice así Eso es lo que Dios le está diciendo a Job No, pero no fuera bueno que le hubiéramos cruzado Una línea amarilla por medio Hermanos no debemos No debemos darle consejo a Dios Dios sabe lo que Él hace Entonces sabemos que Dios sabe lo que Él hace en eso Pero cuando se trata de cosas en nuestra propia vida No, ahí se equivoca Ahí Dios está metiendo la pata Job se da cuenta De que a lo mejor está calladito Y Él está ahí aguantando todo su cajeta Capítulo 40 versículo 1 Además respondió Jehová a Job Y dijo ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios Responda a esto Pero tú estabas de bocón Hablando mucho ahora Y dime ahora Responde la pregunta que te estoy haciendo Entonces respondió Job a Jehová Y dijo Y aquí que yo soy vil ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca Una vez hablé Más no responderé Aún dos veces Más no volveré a hablar Se vio como lo que él era Delante de Dios Respondió Jehová a Job Desde el torbellino Y dijo Cíñete ahora como varón Tus lomos Yo te preguntaré Y tú me responderás Ustedes están oyendo Lo que está pasando aquí En el 40 No Job El examen no se acabó Ahora que falta Hermanos Aún en eso pensamos Que ya está bueno ya Se equivocó Dios En seguir haciéndole preguntas a Job No Dios sabe lo que está haciendo Con todos y cada uno de nosotros Y Dios sabe por cuánto tiempo Lanzarnos eventos en la vida Para lanzarnos estos interrogatorios A nosotros mismos Para que ocupemos nuestra postura Y aún después de haber reconocido Como Job Yo soy vil Y tú eres justo Él sigue haciéndonos Cuestionamientos a nosotros Porque los propósitos de Dios Son más sublimes todavía Esto es impresionante ¿Saben lo próximo que le hace Le dice Dios a Job Ven vamos a echar un pulso Vamos a echar un pulso Ustedes se imaginan Uno de esos sumos Que vengan y me digan Vamos a echar un pulso Tú y yo Versículo 9 Del capítulo 40 Mira Job Tú tienes un brazo Como el de Dios Yo no sé si cuando Dios Le hizo la pregunta Tuvo como un silencio De por medio Esperando como la respuesta De él Dice Y truenas con vos Como la suya Adórnate ahora De majestad y de alteza Y vístate de honra Y de hermosura Derrama el ardor De tu ira Mira enójate Y derrama el ardor De tu ira Para ver que pasa ¿Sabe lo que él le dice? Mira Mira Resuelve algo Con la gente orgullosa Del mundo Ve a ver si tú Resuelves este problema Miren como le dice él Mira a todo altivo Y abátelo Mira a todo soberbio Y humíllalo Y quebranta a los impíos En su sitio Porque uno está viendo Tanta maldad Tanta corrupción En el mundo Y uno dice Si a mí me ponen En ese puesto Yo arreglo la cosa Aquí lo que está diciendo Dios le está diciendo Mira yo te doy el puesto De que tú seas Dios Para ver si tú Resuelves los problemas Como tú sabes tanto Ven y resuélvelo tú Ahora Tienes que humillar A todos los soberbios Tienes que hacer Tú puedes hacer eso Encúbrelos a todos En el polvo Encierra sus rostros En la oscuridad Y yo también Te confesaré Que podré salvarte Se podrá salvarte Tu diestra Pero Job Tú no tienes fuerza Ni para cuidarte A ti mismo Que es lo que tú Te estás quejando Oh amados hermanos Yo no sé si con ustedes Está teniendo el efecto Que leer estas cosas Tuvo conmigo Pero unos Una pulga Delante del Señor Una pulga Delante del Señor ¿Acaso soy yo De tu tamaño Para que tú cuestiones Mis caminos Job ¿Quién tú te crees Que yo soy? Y Dios continúa Aplastando a Job Con sus argumentos Y sus demostraciones De que él es el soberano Del universo Pueden leer los capítulos 40 versículo 15 Hasta el 41 34 Dios sigue hablando Con Job Dios sigue haciéndole Preguntas a Job Preguntas tras preguntas A las que Job Tiene que responder No yo no sé No yo no puedo Leviatán Leviatán Nosotros ni conocemos Que animal es ese Pero no Dios le cita A Leviatán Dicen Ve a ver si tú Lo dominas Ese animal Yo no sé Que animal es Pero es Horrendo y grande Y le dice Como tú sabes tanto Y tiene tanto poder Dómalo Ve a ver Y el hombre Le sale huyendo Animales Que a veces Son tan minúsculos Yo no le digo Que levanten la mano Aquí a los que le tienen La miedo a la cucaracha Y cosas así Para no ponerlo A pasar vergüenza Pero yo conozco Algunas historias De algunos brincos Extraordinarios De algunas personas Que se convierten En gimnastas Y otros en atletas Que le ganan Al uguelín Pero Dios le dice Mira voy a ver si tú Dómalo A Leviatán Porque como tú Tienes tanto poder Y llegamos a la conclusión Del libro Hermanos hay cosas Que nos hacen sentir Pequeños en la vida Como uno pararse Frente a un gran A un gran edificio Si usted se ha parado Frente a la torre Sears Ya no es Sears En Chicago Pero todavía se conoce De esa forma Ya tienen otros dueños Pero usted se para Frente a esa torre Y usted le da mareo Y se cae para atrás Y uno se ve Como una pulguita O cuando uno está Frente a las cataratas Del Niágara O el gran cañón De Colorado Uno dice Que soy yo Delante de todo esto Eso es Una catarata Un cañón Que somos nosotros Delante del universo El planeta Tierra Que es un minúsculo En comparación Cuantas tierras Caben dentro del sol Nada más Y nos creemos La gran cosa Dios Hizo sentir a Job Como un enano Ustedes saben por qué Porque Job era un enano Y Dios así Nos hace sentir Como enanos Que somos Porque él es Infinitamente mayor No era delante De la grandeza De un paisaje Espectacular Que Job se encontró No Se encontró Frente al creador De esas cosas Frente al creador De esas cosas Y Job no puede Hacer otra cosa Que admitir Que Dios No necesita Consejeros Que él sabe Lo que él está haciendo Respondió Job A Jehová Y dijo Yo conozco Que todo lo puedes Y que no hay pensamiento Que se esconda de ti ¿Quién es el que Oscurece el consejo Sin entendimiento? Por tanto Yo hablaba Lo que no entendía Cosas demasiado Maravillosas Para mí Que yo no comprendía Oye Te ruego Te hablaré Y te preguntaré Y tú me enseñarás De oídas Te había oído Mas ahora Mis ojos Te ven Por tanto Me aborrezco Y me arrepiento En polvo Y ceniza Mi amados hermanos Mi tiempo se acabó Pero permítanme Decirles esto Job Al principio Del libro Como veíamos Esta mañana Estaba Consciente De la soberanía De Dios Lo vimos A lo largo De su conflicto Estuvo Consciente De la soberanía De Dios Y podríamos Quizás decir Job tenía Buena teología ¿Qué más Ha de aprender? Sin embargo Con toda La experiencia Se evidenció Que Job No conocía A Dios Job pensaba Que conocía A Dios Y ante nosotros Podríamos decir Este hombre justo Es incomparable Ante de todos Nosotros Era alguien De quien Dios Habló tan bien Ante Satanás Sin embargo Dios estaba Haciendo algo En la vida De ese hombre Y Dios Usó a ese hombre Para aún Hoy en el 2012 Nosotros estemos Hablando de esta Doctrina Y aprendiendo Esta lección Pero ninguno De nosotros Quisiéramos Haber estado En los pantalones De Job Y ser usado Por Dios Para traer lecciones Para otros ¿Verdad que no? Sin embargo Decimos que Él es soberano Pero Señor Que no te coja Con nosotros O Dios es soberano O Dios no es Dios Hay que ver Que Dios Estamos adorando Amado hermano Amada hermana Tú conoces Tú conoces A Dios Porque yo quiero Dejarte saber Que hay mucho Más de Dios Que nosotros Debemos tratar De conocer Y que si hay Un privilegio En la vida Dice la escritura Es conocer Y entender A Dios Que si en algo Nosotros debemos De enorgullecernos Y gloriarnos No es en el dinero Que nosotros tengamos No es en la valentía Que nosotros tengamos Ni nuestra inteligencia Sino en si nosotros Conocemos a Dios Y Job tuvo que admitir Yo pensaba Que yo te conocía Ahora mis ojos Te ven Amados hermanos Hay más Hay mucho más De Dios Que debemos Anhelar Conocer Muchas veces Lo hará Dios Por aflicción Pero no siempre Será así Mi punto es Hermanos Vale la pena Vale la pena Cualquier cosa Que Dios haga Con nuestras vidas Con tal de nosotros Conocerle más y más Porque a la larga ¿Cuál es nuestra porción En esta vida? Si no es estar aquí Por unos breves años Y luego estar Delante de Él En su presencia ¿Qué se puede comparar Con el hecho De nosotros Conocerle a Él? Hay muchas lecciones De una historia Como esta Ya no puedo Ver más Pero hermanos Quiere el Señor Grabar Con diamante Las lecciones De la vida de Job Y de estas experiencias De ese Dios soberano Al que nosotros servimos Y las actitudes Que debemos tener Para con Él Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor